la verdad no tienes razón no se oye y la recompensa de que a los 30 mil se cierre el stream nada pero estaría difícil poner esa recompensa porque como no he puesto recompensas cuando las ponga un chingo van a tener más de 30 mil y van a cerrar el stream en cuanto lo abra nomás por mamones sobre todo el uribe caprice imperial e improvisando como ni me acuerdo de cosas que quiero hacer pero ahí anda el mamón en el mamón haciendo penejadas el fano se la come se la come se la come el fano se la come con con vero el papu no hace falta no he hecho nada usando la tipo bomba o no sé qué que deja en el suelo alguien le chequense este rage quit papus ahora sí el edwin va a decir que saludos a youtube hace falta subir esos rage quit